Muy buenas gente, bienvenidos al Genshin Impact y estamos en el evento de Mondstadt, siendo exactos en el minijuego de Flores en el Viento, de la Costa del Halcón. Hay que decir que el nombre de Flores en el Viento me recuerda a Pocahontas, no sé por qué, pero bueno. Es el primer intento, gente. Así que vamos a intentar hacer lo mejor posible. En un principio hay que coger las esferas verdes que nos dan puntitos. Cuantos más puntos, evidentemente, mejores recompensas. De vez en cuando aparecerán unas flores como más grandes, de color doradito, que dan el doble de puntos, así que es importante cogerlas. Cuanto antes bajemos hasta abajo, más puntos vamos a conseguir, porque nos dan más puntos en porcentaje del tiempo que hayamos tardado. Mirad, aquí justo hay una flor de estas doradas, perfecto. Vamos a 830 puntos. Cogemos otra. Evidentemente no os comáis los trozos de barro o de caca, no sé lo que es exactamente, pero bueno, por si acaso no os lo comáis, porque os ralentiza y además no podéis ver. Tampoco molesta mucho. A diferencia que en el minijuego de la música y en el minijuego de las flechas, creo que aquí no hay racha de puntos por coger de seguido más esferas verdes. Pero bueno, lo dicho, vosotros intentad buscar los caminos donde más esferas veáis y también donde más flores doradas encontráis. Por norma general, no me ha parecido ningún desafío complicado de momento, este es bastante sencillito también. Hay que decir que lo de las esferas de barro también había... Hace un tiempo se dio un evento que era como hacer una especie de recorridos volando y también te metían estas esferas de barro en el camino y te podían fastidiar. Pero bueno, ha pasado bastante tiempo ya, no me acuerdo cuánto, unos meses ya. Vale, y por pasar la meta también nos dan el doble de puntos, que es justo aquí. Nos acercamos lentamente y ale. Hemos obtenido en total 3860 puntos, nada, nada mal. Y creo que hemos conseguido toda la recompensa, ¿sabes? Vamos a stalkear un momentito en el apartado de eventos, porque juraré que hemos conseguido el 100%. Encuentro con las flores. A ver... Pues sí, GG.